Windows 10 tiene una actualización urgente que no debes ignorar Hay una importante actualización de seguridad para Windows 10 que deberías instalar ahora mismo ya que Microsoft ha lanzado una actualización para eliminar el parche de Spectre la causante de reinicios y lentitudes sin razón Si te preocupa la vulnerabilidad descubierta en los procesadores Intel, AMD y ARM comienza a descargar el parche publicado el 27 de enero de este año por el mismo Microsoft Se trata de una versión mejorada del ya liberado hace un par de semanas atrás Al parecer, y según reconoce la propia Intel, los parches contra Spectre en Windows 10 publicados hasta ahora no han funcionado bastante bien, provocando una exagerada lentitud y reinicios automáticos y constantes así como otros errores, que incluso llevaron a Microsoft a desaconsejar que descargaran esta actualización Aunque por ahora esta urgente actualización contra Spectre para Windows 10 no ha llegado al centro de actualizaciones de Microsoft este mismo la ha publicado en su página web oficial para que la descarguen y esta aplicación lleva por nombre KB4078130 y seguramente comenzará a descargarse de forma masiva en cuestión de horas o días Es posible que sea esta la solución estable y definitiva contra las vulnerabilidades en los procesadores o bueno, al menos contra la variante Spectre la más peligrosa de las dos descubiertas por Google a principios de mes Así que ya sabes, si tienes reinicios automáticos y comportamientos inadecuados en tu ordenador tienes que descargar esta actualización sí o sí Notarás una muy buena mejora en el rendimiento de tu computadora Lo puedes descargar ya para Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 Claro, desde la página oficial de Microsoft Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial Hasta luego ¡Gracias!